hola amigos de youtube como están hoy estamos aquí en un nuevo vídeo informativo diciéndole a ustedes que Wismichu le han cerrado su canal como ven amigos aquí vamos a ver vamos a entrar a su twitter y miren lo que ha puesto hace seis horas estaba tan feliz que puso a disfrutar del fin de semana que tengo licor carallo después cuatro horas torbes está atribuyendo los méritos de que me cerrase en el canal ni puto caso solo busca fama su demanda fue desestimada hace días ok dice a siete horas después personalmente espero que me devuelvan el canal principal por si acaso todavía está en pie el secundario madre mía que me estáis leyendo las interacciones mil gracias por el apoyo pero vuelvo a repetir que calma no es el fin del mundo le han cerrado el canal a Wismichu ok miren hace 21 horas veces 22 horas había subido un vídeo y ahora le cierran el canal pon aquí yo os vuelvo a repetir que calma no os volváis locos estamos trabajando en ello podrán borrarme el canal pero jamás me borrarán la sonrisa como ven Wismichu aquí uno busca su canal en youtube nos vamos a Wismichu como ven aquí aparece y uno entra el canal y mira lo que pasa charan este canal se ha cancelado debido a infracciones graves o reiteradas de las normas de la comunidad o a reclamaciones por infracción de los derechos de copyright que significa eso el rubio se le cerró el canal no lo podrá abrir debido a que ha cumplido los tres strikes que piden no sé si más adelante lo podrá subir crear de nuevo abrir de nuevo me refiero pero ya que sólo tiene que ver con youtube y con todos los abogados que da youtube por las cosas que ha hecho entonces para que esto se discuta como saben Wismichu realmente tiene un lenguaje bien vulgar debido pero es chistoso se podría decir en algunas cosas ya que a veces se ha burlado de países como chile que se ha pasado su polera por donde quiere por todos lados al igual que otros países entonces yo creo que esto es una buena forma de que el pare de hacer estas cosas bueno esto les repito dejen en los comentarios lo que piensen pero bueno esto es lo que pasa le han cerrado la cuenta Wismichu por sus cosas entonces like favoritos suscribanse y hasta la próxima adiós